estos listo, estamos en vivo pero no veo el Facebook Live Pablo, listo voy a silenciar todos los micrófonos Carlos, para que cuando te corresponda hablar vuelvas a abrir el tuyo para que no haya interrupciones muy buenas noches a todas y a todos los integrantes de la escuela política y a quienes nos siguen por Facebook Live y a través de la televisión alternativa con nuestros socios de Santel TV y siglo XXI hoy tenemos la sesión número 60 un hito de nuestra escuela política y celebramos con la presencia de un invitado muy especial que nos va a tocar el tema siempre presente del narcotráfico de las drogas esta semana pasada estuvo una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos visitando Colombia revisando la política de drogas y con un cuidadoso lenguaje se nota que hay como cierta voluntad de cambiar de énfasis pero cambiar de énfasis hacia una un tratamiento más social del tema del cultivo no acaba con el corazón del problema de la guerra contra el narcotráfico iniciada ya hace 50 años en el gobierno de Richard Nixon nos va a hablar sobre esta guerra insensata y despenalización nada más y nada menos que el ex embajador Carlos Bula Camacho él fue embajador ante la Unión perdón, ante las Naciones Unidas en Viena que es donde se adelanta la política internacional en contra de las drogas donde se implementa por decirlo jurídicamente esta guerra iniciada hace más de 50 años Carlos Bula es autor de cinco libros él es abogado y economista de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica ha sido concejal de Bogotá ex embajador como ya dijimos y colega ministro de trabajo en eso nos hemos encontrado en ese y muchos temas a lo largo de la vida Carlos además ha mostrado su solidaridad internacional trabajando arduamente con los comités de solidaridad con Cuba y con Palestina y es asociado de la Sociedad de Amistad Colombo-China hoy nos va a ilustrar agradecimiento muy especial Clarita por esta invitación y por el esfuerzo tan grande que ustedes han realizado en conjunto para llegar al número 60 de esta escuela política en Colombia no es muy usual y común que los proyectos se prolonguen en el tiempo sino que generalmente comienzan y luego se van descontinuando ustedes han sido una prueba de lo contrario de un espíritu de perseverancia doctora Clara que los colombianos todos queremos agradecer y queremos seguir contando siempre con su dirección al frente de los asuntos públicos donde quiera que nosotros la vamos a poner de manera que muchas felicitaciones y muchos éxitos en sus empeños para ocupar una curula en el Senado de la República esperamos que la lista nos permita unificar todos nuestros deseos y uno muy especial que es verla a usted en esa corporación donde hace mucha falta bueno comencemos este tema de las drogas en general a veces lo quieren intentar aproximarse mediante un procedimiento estadístico es decir se trata como de fijar una posición de acuerdo con las estadísticas últimas que se vayan produciendo yo le quiero hacer una concesión a este modelo de abocar el tema de las drogas pero con el cual no estoy de acuerdo le voy a mencionar a ustedes unas cuantas estadísticas para que observemos nosotros que si no tenemos una posición de un juicio de valor no sirven para nada unas estadísticas las estadísticas como decía un presidente francés de la Cuarta República sirven para todo sirven para los entierros y sirven para los cumpleaños de manera que estas estadísticas yo las presento pero para que observemos que ese método de aproximarnos al juicio sobre el narcotráfico y drogadicción no es supremamente útil ni valedero para personas que como los que estamos hoy aquí reunidos tenemos un interés en la solución de este conflicto que para Colombia es de vida o muerte por ejemplo escuchen estos datos el consumo de bebidas alcohólicas es mayor entre las mujeres que entre los hombres el 70.4 de mujeres y el 68% de hombres el consumo de marihuana aumentó el 38% el de cocaína 28% las anfetaminas 125% entre el 2008 y el 2018 se duplicó el área de cultivos de drogas ilícitas en Colombia y para el 2020 se habían presentado 24.000 demandas contra la Bayer en razón de los daños a la salud que producen los insumos que están bajo la protección de ellos o que son producidos por ellos otros aspectos importantes como para desvirtuar esta tesis estadísticas es la siguiente el consumo en los Estados Unidos es de 35.7 millones mayores de personas mayores de 12 años es decir el 14% el 4% de la población mundial es adicta los cultivos en Colombia crecieron un 35% la producción mundial de la hoja de coca Colombia es el 57% Perú 29% Bolivia 16% y esa es la droga ilícita de mayor consumo en Argentina Bolivia Chile Ecuador y Perú Uruguay la marihuana es también campeona en Estados Unidos que dispone de producción criolla de esta droga el consumo de esta planta supera el consumo de cocaína heroína alucinógenos éxtasis y sustancias inhalables o sea podríamos continuar dando una cantidad de datos que son realmente si no tenemos un juicio de valor son muy poco útiles para esta situación por eso yo prefiero comenzar este tema con una cita de Chomsky es decir lo primero que dejo sentado es que la escuela que yo pertenezco sobre este tema de la lucha por la despenalización rechaza una interpretación del problema a base de la lectura de una serie de estadísticas nosotros no aceptamos ese método Chomsky por ejemplo dice estudios llevados a cabo por el gobierno estadounidense y otras investigaciones ha mostrado que la forma efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas en la prevención el tratamiento y la educación han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficazos son las operaciones fuera del propio país tales como las fumigaciones y la persecución violenta es decir estamos en presencia de un autor que es un reconocido pensador mundial internacional experto en el tema en ese tema y en otros muchos temas económicos que desvirtúa que el proceso del control para el narcotráfico sea la persecución violenta y recomienda procesos de educación y procesos de humanización de la aproximación de las políticas oficiales al tema eso me parece muy importante porque en el mundo se han escrito hasta el momento 15.000 libros y folletos sobre el tema de droga en solo Colombia vamos en 3.574 folletos y drogas contabilizados por las personas que nos dedicamos pues a estudiar un poco este tema no es cierto pero he querido traer una cita de una persona que tiene una validez mundial internacional y esa persona dice que el método el de la persecución violenta es un método absolutamente equivocado y no solamente equivocado sino ineficaz y además violatorio de los más elementales derechos humanos bueno si nosotros queremos ponerle además un poco de historia a este asunto que tenemos que decir que la conquista española no solamente representó una victoria militar para el invasor y la conquista en general europea pero digamos si nos limitamos al tema de la América del Sur que es el área geográfica especial de la América para la producción de estos productos psicotrópicos o sea la invasión no solamente fue una victoria militar la invasión no solamente fue una victoria jurídica la invasión no solamente fue una victoria política sino que nos desbarataron un proyecto cultural esto es muy importante señalarlo es decir la cultura de los pueblos está medida en razón de su relación con el agro por eso se llama agricultura y entonces en América del Sur especialmente la conquista europea desbarató ese proyecto cultural con el cual se estaba adelantando todo un proceso de desarrollo sociales económicos del conjunto de este continente o de este subcontinente tengámoslo en cuenta es decir cuando se quiere hablar de la cultura de un pueblo ¿a qué hacemos referencia inmediata? hacemos referencia a lo que se cultiva y a lo que se consume es decir a la agricultura y a la culinaria y la invasión desbarató ese proyecto quebrantó ese proyecto cultural que estábamos pues intentado que estaban intentándose de concretarse aquí en América del Sur también fue una derrota cultural entonces que hubo y por eso este es un tema de muchísimos antecedentes de muchas raíces decía que nosotros contabilizamos más o menos unos 15.000 documentos y libros a nivel mundial y más de 3.500 en Colombia yo quiero hablar de dos porque pues no no me no me representan ningún ingreso económico ustedes saben pues que en Colombia estos estas producciones editoriales pues es muy poco lo que lo que representa para controlar los gastos de la edición pero nosotros en el centro del pensamiento nuestro hemos querido que siempre nuestras producciones sean colectivas por eso el libro es de Carlos Bula Camacho y otros yo lo recomiendo porque vamos a sacar la segunda edición próximamente como decía Clarita el libro se llama narcotráfico guerra insensata despenalización y en él en esta primera edición Clarita se acuerda que usted fue la oradora principal hace 10 años se nos pasó el tiempo la vida se nos va corriendo pero sin embargo el problema de la droga continúa y se agrava digamos que el problema del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico se reactualiza pero con propensión a la agudización que esto significa en esta primera edición escribió el rector de la universidad distrital Fabio Rosano el doctor Alberto Rueda Montenegro que es un experto en el área de drogas Augusto Bonilla Montaña que hizo un un estudio sobre la situación en el distrito Fernando Cortés Riaño nuestro recién fallecido escritor que se graduó con una tesis de grado sobre este tema escribió esto y murió lamentablemente hace un año un muchacho de 35 años que tenía toda la vida por delante y es candidato presidencial Jaime Piedra con ellos hicimos este libro yo no sé si lo están viendo este libro del cual estamos próximos a sacar la segunda edición con un prólogo muy importante que es el prólogo del expresidente Samper el prólogo también lo escribe el dirigente de izquierda tradicional colombiano Marcelo Torres para poner en comparación las dos posiciones que se pueden tener al respecto de un liberal socialdemócrata y de alguien muy en las corrientes generales del marxismo entonces digamos que tenemos una actividad permanente de investigación a este respecto y el otro libro del cual soy casi autor es el de Colombia una revolución siempre aplazada escrito por el excandidato presidencial Piedra Ita cuyo capítulo quedó inscrito en el libro anteriormente presentado de ustedes y es la historia general del tema del narcotráfico que me parece muy importante nadie puede pensar porque en Colombia nadie lo recuerda que las potencias occidentales fueron las agencias fundamentales para la práctica del consumo de las drogas Piedra Ita lo recuerda muy bien pero es que esto esto es importante que se conozca en Colombia cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico entonces nosotros nos tenemos que enfrentar con la concepción europea y con alguna concepción de países de Europa Occidental que nos quieren decir que la corrupción está aquí en América Latina y que ellos nunca han tenido coincidencias de complicidad con el tema del narcotráfico entonces nosotros queremos recordar que el gobierno inglés promovió el consumo del opio a través de varias de sus empresas comerciales tales como la famosa East Indian Company que lo distribuía masivamente en Asia especialmente con el importante mercado chino hasta que el emperador chino decidió de sus atribuciones prohibir la importación del opio y cuál fue la reacción del imperio británico fue la declaración de la guerra a China y se quedaron con Hong Kong que solamente después de 100 años pues pudo volver al control de la soberanía china digamos que hubo una época entonces en que las potencias occidentales y tenemos la prueba concreta es decir la flota naval inglesa llega a Asia Pacífico a China e impone el consumo del opio en todo ese sector del mundo ese es un hecho que nosotros tenemos que explicarle mucho a la opinión pública especialmente porque se trata de desfigurar lo que fue el origen nuestro del consumo de las plantas en una manifestación de una cultura propia como fue lo que encontraron los europeos en América especialmente en América del Sur contrastando la posición de las potencias occidentales en el desarrollo del capitalismo europeo que fue imponerlo por la fuerza y violentando la soberanía de muchos pueblos del mundo posteriormente de pronto en el siglo veinte comienza una campaña originada en Estados Unidos especialmente por iglesias evangélicas contra el consumo de alcohol entonces aquí hay una experiencia mundial que nosotros debemos tener en cuenta pero que nuestros políticos parece que no es cuál campaña prohibicionista ha tenido éxito en el mundo doctora Clara y queridos compañeros de la escuela política número 60 cuál tuvieron que eliminar la prohibición a pesar del gran influencia de la gran influencia que tienen estas iglesias evangélicas en los Estados Unidos que sabe que son iglesias que en esa época además eran prácticamente mayoritarios y controlaban el Senado de los Estados Unidos y controlaban al presidente y controlaban se vieron obligados a eliminar la prohibición del alcohol y entregarle eso a las mafias de Al Capón y muchos otros o sea esto que es lo que demuestra que la guerra mediante el sistema del prohibicionismo no ha ganado ni una sola batalla en el mundo ojo con esto pero me van a decir es que eso fue a principios del siglo XX bueno y qué es lo que acaba de pasar en Afganistán queridos tertulios la ganó un sector político que está inscrito en el narcotráfico del opio es decir los Estados Unidos han perdido la guerra en Afganistán porque el poder de la negociación de sustancias psicotrópicas en manos o bajo la corriente de la organización política de las toalibanes le ganó la guerra o sea yo lo que me pregunto es esto esto le va a servir a los políticos colombianos para entender una cosa que el régimen prohibicionista no se puede seguir manteniendo en Colombia porque no ha ganado ni una sola guerra en el mundo curiosamente aquí la guerra contra las drogas se inicia durante el gobierno de Nixon se refuerza con Reagan pero más o menos coincide con la aparición de los movimientos armados en Colombia ojo con este dato hay que tener en cuenta estos hechos esto comienza en cierta forma en forma coetánea con una diferencia de 5 o 6 años es decir cuando Nixon como exponente máximo de la política imperialista ordena la guerra contra los países de América del Sur y ordena la guerra contra las drogas como un mecanismo de apropiación de la soberanía de estos estados entonces aparece en América Latina aparecen en Colombia y en otros sectores diferentes tipos de movimientos armados a los cuales no voy a hacer referencia hoy porque no es el tema correspondiente pero quiero que miremos este hecho también miremos este hecho con mucha reflexión y con mucha claridad esto es pues supremamente significativo y yo quería pues que lo estudiáramos posiblemente otro día en otra conferencia que ustedes me inviten para que establezcamos el paralelismo que hay entre la declaración de los Estados Unidos de la guerra contra las drogas y la aparición del movimiento armado en Colombia bueno qué es el prohibicionismo yo estoy conversando con personas que ignoren esta manifestación política de la lucha contra el narcotráfico y qué alternativas hay creo que es importante que lo mencionemos aquí como parte de este proceso de presentar siempre alternativas el prohibicionismo es un mecanismo político que impone el país consumidor si Colombia es el país productor más grande del mundo en coca el país consumidor más grande del mundo en coca son los Estados Unidos entonces el prohibicionismo es un mecanismo político represivo para controlar los movimientos políticos por la soberanía en los países productores y vecinos de sustancias psicotrópicas es un modelo político militar para intentar mediante este procedimiento represivo controlar los movimientos liberacionistas que se puedan presentar en los pueblos sometidos a políticas injerencistas esto es esto es importante tenerlo en claro este fue el plan Colombia el plan Colombia no fue un plan para luchar contra el narcotráfico sino que en el plan Colombia se mezclan diferentes elementos como era el problema del movimiento armado el problema del narcotráfico pero es importante tener en cuenta este punto básico punto básico que es un instrumento político el prohibicionismo es un instrumento político para no solamente controlar el narcotráfico que además no lo ha logrado en ninguna parte del mundo ojo no lo ha logrado en ninguna parte del mundo no solamente controlar el narcotráfico sino además tener controlados la vida política la vida militar y la vida económica de muchos países en el mundo este es el caso de la república nuestra de la república de Colombia ¿qué políticas hay alternativas a este tema del prohibicionismo? bueno lo primero que podemos decir reconocer un poco como positivo es que los principales gestores del prohibicionismo de esta lucha insensata del narcotráfico tienen que reconocer que este modelo no les ha funcionado yo me recuerdo un encuentro de gobernantes americanos en Cartagena estaba el presidente el señor Obama y el presidente Santos en ese momento declaró públicamente que haya que buscar nuevos caminos en la lucha contra el narcotráfico Obama incluso también insinuó no sé si hubo defectos en la traducción que el sistema tampoco les había funcionado es decir en los Estados Unidos hay la plena conciencia usted lo señalaba Clara a través de la conversación que tuvo con esta funcionaria que en los Estados Unidos hay plena conciencia de que no han ganado una guerra en ninguna parte del mundo contra el narcotráfico a través del régimen prohibicionista hay plena conciencia de esto en Colombia hay plena conciencia lo que pasa es que hay una gran cobardía por ejemplo quienes en Colombia han insinuado la necesidad de cambiar el régimen de la lucha contra el narcotráfico por el del sistema prohibicionista no solamente en la izquierda que siempre pues representaban las posiciones más avanzadas sino que esta lucha y estas posiciones van desde Gabriel García Márquez hasta Juan Manuel Galán Armando Benedetti Enrique Comejurtado Juanes y en fin muchos otros sectores políticos importantes el segundo congreso nacional del polo aprobó la política de despenalizar y no de legalizar vamos a explicar las diferencias que hay entre uno y otro se aprobó la política de despenalizar y no legalizar hay una frase contundente del doctor Álvaro Gómez Hurtado que dijo abro comillas la droga libre sería quizás la ruina para los traficantes es posible que ellos fueran los más interesados en crear comités cívicos para impedir su liberación entonces como no se atreven a dar el paso de proponer la legalización que no es nuestra política o por lo menos no es la política de quien está o en este momento disponiendo del honor de conversar con ustedes porque repito no es la política de la legalización sino de la despenalización entonces hablan de un procedimiento primero hacen el reconocimiento después de haber tenido manifestaciones realmente de brutalidad porque yo creo que insistir en el régimen prohibicionista es una manifestación de torpeza de brutalidad y además de actitud altinacional porque saben que con ese método no habrá paz en Colombia y en la medida en que no haya paz en Colombia porque no hay garantías no habrá plena ejercicio de la soberanía habrá desarrollo no habrá desarrollo de las fuerzas productivas pero entonces hablan de algo así llamado la regularización esta es más o menos la posición de lo que pudiéramos denominar un poco arbitrariamente el centro político del país y que empezó a ser planteado en Colombia por el expresidente Gaviria y un expresidente mexicano y otro brasileño hablan de la regularización ¿en qué consiste la regularización? no lo han explicado suficientemente porque eso no tiene explicación simplemente dicen que hay que dar poner énfasis en que es un tratamiento básico de salud que el narcotraficante es un delincuente y el adicto es un enfermo eso es correcto digamos que uno puede decir sin ser sectario que al hacer el reconocimiento de que el prohibicionismo está condenado al fracaso entonces aceptan que hay que buscar nuevos caminos y cuando se les trata de precisar cuál entonces habla de la regularización hay otros sectores que hablan de la legalización especialmente sectores neoliberales consideran que lo que hay que producir es el salto al vacío y dejar que cualquier persona pueda cultivar procesar etcétera este es lo que están proponiendo pues en general son corrientes del neoliberalismo en este país yo tengo aquí unas citas bien importantes por ejemplo al expresidente César Gaviria en el tiempo se le pregunta qué significa la diferencia entre legalización y despenalización entonces él dice qué diferencia hay entre legalizar y despenalizar y él responde no estamos deslegitimando la lucha contra las drogas sino proponiendo que se trate a los consumidores como enfermos no delincuentes y nosotros le contestamos al expresidente Gaviria diciendo presidente esto es realmente insuficiente entonces él confunde o trata de entender que la regularización es lo mismo que despenalizar y se opone a la legalización a la cual con la cual nosotros tampoco estamos de acuerdo porque nosotros sabemos que eso sería realmente el fomento de un nuevo caos en el país que consiste en la despenalización es el monopolio del Estado el monopolio del Estado para la producción distribución y comercialización de las drogas o sea no hay intervención de los narcotraficantes en este proceso de la despenalización y desde luego habrá un proceso de control del Estado en relación con quienes se aventuren a ejercitar estos tipos de actividades económicas es el control del Estado en la producción distribución y comercialización algo de eso se ha intentado en América del Sur con el régimen de la marihuana el cannabis en el Uruguay se ha intentado algo de eso en Europa en Portugal especialmente han despenalizado los consumos y nosotros creo que se está tratando en el Senado de la República se está tratando de hacer de aprobar un proyecto de ley que realmente se oriente hacia la despenalización nosotros sabemos que para esto se necesitan acuerdos internacionales nosotros no estamos solos en el mundo y hay una serie de factores internacionales que son opuestos a estos procesos despenalizadores que nosotros estamos proponiendo pero lo que sí queremos decir con toda claridad para Colombia y lo vamos a repetir en nuestra segunda edición del libro es que si no se despenaliza la droga en Colombia no habrá manera de que haya una paz continua y sostenible es absolutamente imposible eso que llama la sustitución voluntaria de cultivos eso es una defensa porque no hay vías que permitan llevar los productos producidos a los centros comercializadores y a los mercados no hay rutas en cambio cuando producen la hoja de coca esa a su parcela donde van y se la comen de manera que sin un proceso realmente de apropiación por parte del estado que despenalice todo el proceso pero controlado por el estado no es cierto no habrá posibilidades de ganar la paz en Colombia nosotros estamos viendo lamentablemente pues las fuerzas de la insurgencia tuvieron también una complicación Clarita me puede indicar que tiempo me queda no te oigo ¿qué tiempo me queda Clarita? te quedan unos 10 minutos porque empezamos a las 6 y 10 y son 6 y 40 bueno señora entonces voy a ser muy obediente entonces lo que nosotros decimos es eso de la regularización que pregona lo que se puede llamar el centro político colombiano no es nada efectivo porque no existe ¿no? eso de simplemente contentarnos con decir que hay que dar un tratamiento de salud pues eso es lo obvio ¿cómo no va a ser lo obvio? sí pero eso no es realmente un proceso de solución y nosotros tampoco estamos plenamente por la legalización como tampoco está el presidente Samper por la legalización y digamos los sectores de izquierda nos hemos puesto de acuerdo en un proceso de despenalización ¿qué consiste en eso? es el control del estado sobre todo el proceso para administrar eso sí eso con el criterio de que hay que dar ofrecer salud y eliminar el la base económica que permite que el narcotráfico continúe causando tantos conflictos bueno pero yo lo que quiero es llamar la atención porque todos ustedes son personas que tienen una gran influencia en la sociedad colombiana y que nos pongamos de acuerdo en un hecho cualquiera que sea la posición que se adopte hay que eliminar el prohibicionismo y el régimen punitivo sobre la cuestión del narcotráfico en Colombia es decir este país no aguanta la continuación de una guerra que se repite y se repite y se repite y parece que nunca acabará o sea hay que tener la claridad política suficiente por eso decía yo que esto no es simplemente acudiendo a unas estadísticas las estadísticas solas por sí no significan es un aspecto auxiliar pero no significa mayor cosa si no se despenaliza las drogas en Colombia en este país no habrá nunca paz porque siempre habrá un sector que utilice el producido altísimo rentable de Colombia que da el narcotráfico para promover la violencia o sea el dinero del narcotráfico genera violencia en este país absolutamente eso es claro eso es evidente y eso está demostrado si ustedes y nosotros toda Colombia no elimina el aspecto económico pues nosotros estaremos condenados a vivir permanentemente en una guerra en el cual nuestros mejores hijos dicen esto está por probarse que todas estas muertes que están ocurriendo recientemente yo en eso me abstendría de tener una posición contundente pues tienen un origen político narco de un lado o del otro pero pues está ahí presente el narcotráfico es decir el Estado colombiano yo quiero ser muy serio en mis afirmaciones el Estado colombiano es un Estado que está asociado a los temas del narcoparlamentarismo para producir este tipo de lesiones serias que está sufriendo el pueblo colombiano en cabeza de los desmovilizados de la insurgencia para quienes nosotros solicitamos la más amplia protección y el rechazo por lo que está ocurriendo en Colombia en esta segunda era de eliminación de un partido político y desde luego a los numerosos líderes sociales asesinados hay una base de narcotraficantes y con una influencia pues de otros países productores que encuentran en la producción de la cocaína en Colombia la transformación suficiente para que estos aspectos puedan seguir adelante entonces esta es una labor patriótica la de luchar por la despenalización de las drogas de nuestro país que significa significa en concreto que es el Estado asuma el monopolio de todo el proceso para que le puedan quitar la base económica a esta lucha gravísima que estamos padeciendo quitarle la base económica significa despenalizar las drogas y tampoco se puede dejar esto a la libertad absoluta de que quien quiera puede entonces producir la cocaína para el consumo generalizado como fue inicialmente el cigarrillo hoy por ejemplo sale una noticia de la última hora para con esto terminar esta generosa intervención que ustedes me han permitido llega un momento en que va a haber un cruce de políticas entre el tema de la droga y tradicional como la hemos conocido y el cigarrillo va a haber un cruce en que nos vamos a encontrar y en Nueva Zelanda que tiene un gobierno progresista que nos quiso entrar por ejemplo con Australia en esta cuestión de nuclear del pacífico promovida por los Estados Unidos por la Gran Bretaña han logrado que se reduzca el consumo del cigarrillo al 5% mediante cual política la política parecida a la despenalización que estamos proponiendo para el uso de las drogas Colombia es un país en que se han incrementado los consumos por supuesto gravísimo Colombia es un país en que se sigue haciendo política con el tema del narcotráfico gravísimo Colombia es un país en que el ejercicio militar está vinculado al tema del narcotráfico gravísimo y entonces nosotros como corrientes democráticas y progresistas estamos en la obligación de explicar a la nación la necesidad de la despenalización de las drogas les pido excusas a ustedes por la forma tal vez un poco desordenada de la presentación de estos puntos de vista pero yo siento una pasión inmensa por presentar esto por eso en la asamblea general de las naciones unidas en viena en 1997 hice un discurso que titulé ante dos mil personas de todo el universo que titulé basta ya prepotentes de la humanidad cuando Colombia fue desertificada donde el gobierno del presidente San Pedro presenté este discurso que me provocó algunos inconvenientes frente a la cancillería colombiana de pronto nunca un embajador había expresado estos puntos de vista con tantísima claridad pero era mi obligación como un embajador representante del pueblo de Colombia con una concepción patriótica de poder hacer esta afirmación Colombia necesita la despenalización de las drogas muchas gracias muchas gracias a Carlos Gula por esa disertación tan importante y tan precisa sobre términos que la gente maneja de manera impropia y creo que esa exposición tan clara entre el prohibicionismo que está en la base de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Nixon pero claro el antecedente de las guerras del opio del imperio británico en la conquista de China siempre se han quedado olvidadas cuando se utilizó la droga para dominar un pueblo sin lugar a dudas el prohibicionismo no nos ha traído más que dolor y pasión ha financiado todas las guerras no solo la del opio del siglo XIX sino todas las guerras que entrecruzan a Colombia sin lugar a dudas en el fondo del lucro de ese negocio está la prohibición sin prohibición no sería un negocio tan lucrativo y desde luego no tendríamos ese problema tan dramático que una vez Alfonso López Miquel se describió cuando se negó a utilizar el ejército en la estrategia antidrogas como se lo exigía ya en esa época de los años 70 el gobierno de Estados Unidos les contestó que él no creía que hubiese muchos generales que aguantaran un cañonazo ni un millón de dólares él le previó que el narcotráfico iba a corromper no solamente a la sociedad sino al corazón de la fuerza del estado que es su ejército y nunca estuvo de acuerdo con esa prohibición es más yo me recuerdo una discusión en el consejo de ministros en la cual el ministro de justicia Samuel Hoyos Arango digno representante del partido conservador cuna del doctor Carlos Bula propuso la despenalización de la marihuana no de la cocaína que entre otras cosas en esa época no era un tema nacional como posteriormente se convirtió pero de la marihuana y la verdad es que no había una correlación de fuerzas ni al interior del gobierno ni frente a los Estados Unidos para adelantar una política que de haberse impuesto oportunamente le habría ahorrado a Colombia no sé por lo menos los 300 mil muertos que dice memoria histórica le ha costado el conflicto armado desde la década de los 70 entonces sin lugar a dudas estamos aquí ante uno de los grandes problemas y conflictos nacionales y escuchar de una voz autorizada como Carlos Bula la diferencia entre prohibición regularización despenalización y legalización es verdaderamente importante para que aprendamos nosotros a usar el lenguaje adecuado y no nos dejemos encasillar como amigos de los narcotraficantes al proponer la despenalización como secretaria de gobierno vi lo difícil que es mantener la política actual del prohibicionismo en el cual una parte del negocio es ilegal el que vende la droga pero otra parte del negocio es legal el que la compra como se protege al comprador que no lo envenenen que no lo maten en la transacción como se protege a un consumidor frente a un artículo que no está bajo absolutamente ningún control ni verificación por parte del estado quiero decirles que en Bogotá le han dicho han surgido sitios obviamente clandestinos que chequean que le hacen examen a las drogas a las pastillas a toda esa parafanalia que se vende en las discotecas y en sus alrededores para garantizar que tengan la pureza necesaria y que no sean un veneno en lugar de lo que se pretende estar comprando porque son muchas las personas que han perecido porque han comprado esas drogas bajo la pretensión de que fuesen legítimas y les han vendido falsificaciones y de otra parte un tema que no tocó el doctor Carlos Bula y que lo dejo dentro del acervo de las preguntas que inician enseguida yo creo que hay mucho puritanismo con la tesis de que el tema de las drogas es un tema de salud pública claro en un extremo sí la adicción como el alcoholismo es un problema de salud pública pero el uso recreativo de las drogas como el uso recreativo del alcohol para mí no reviste un problema de salud pública creo que el puritanismo nos ha llevado al facilismo de decir que el tema de las drogas se lo dejemos a las secretarías de salud y a las EPS y al sistema de salud y me parece que eso es equivocado habría que diseñar dentro de esa política de despenalización la aceptación del consumo recreativo es una realidad social es como insistir en prohibirle a los muchachos que no tengan sexo antes del matrimonio me parece que estamos de verdad en una actitud de mojigata y no hablamos en serio ni con sofisticación sobre un tema tan complejo que si refleja una enfermedad social si una especie de de sentimiento entre mucha gente en la sociedad que tiene un escapismo de la realidad a través de las drogas y que la sociedad no está atendiendo ni a su necesidad social ni a su necesidad económica ni al bienestar ni al buen vivir de sus familias pero eso no es un tema de salud pública es un tema económico es un tema cultural y es un tema de respuesta social a un malestar de la época que me parece nadie ha enfrentado muchas gracias Carlos Bula por esta interesantísima conferencia y desde luego si lo vamos a invitar en la próxima oportunidad para que nos complemente con el otro tema que nos ha anunciado en este momento quiero pedirle a todos los asistentes que por favor vayan alzando la mano hoy no está con nosotros nuestro colega de Santel Televisión para dirigir las preguntas de los periodistas pero pregunto si está Darío Salazar para darle la palabra está Darío presente doctora sí señora muy buena Darío con mucho gusto le pasamos a usted la palabra para dirigir esta parte de nuestra escuela política Carlos Bula que es la parte que está dirigida a la televisión alternativa que es nuestro socio estratégico en esta escuela política adelante Darío Salazar del siglo 21 Radio TV doctora Clara Eugenia como que he ratificado hace una semana muy buena noche doctor Carlos Bula igualmente muchas gracias por esta ilustración y este panorama que indudablemente en la segunda década del siglo 21 sigue siendo uno de los problemas esenciales que al final del siglo 20 pensábamos que íbamos a resolver desde el punto de vista político de manera más fácil y que indudablemente a nivel global también discurriera por la economía en tanto que el análisis que el doctor nos presenta en esta noche y pues aprovechando la oportunidad como parte del equipo de medios que ayudamos para transmitir este importante centro de pensamiento que se ha vuelto esta escuela política y que igualmente educa en las perspectivas y en los caminos que se deben fundar en los nuevos gobiernos pero también en el nuevo camino de un estado más democrático más libertario en términos de que le permita a sus ciudadanos precisamente a ser parte del desarrollo social pero que indudablemente en esta línea que nos ha trazado tan claramente el doctor Carlos Bula de la economía y la política hay un demonismo que bien es cierto está trazado casi por sombras que no percibimos y que de las cuales igualmente el sector financiero y el sector bancario pues seguramente serán de los que más ayudan por donde más circula ese tema que indudablemente va a corresponder a esta nueva conformación de gobierno y de estado que esperamos en Colombia tiene de fondo algo que me gustaría doctor Carlos nos ayudara a ampliar en esa perspectiva cultural es que hay unos elementos antropológicos y psicológicos que indudablemente han venido acompañando al ser humano a través de la historia y que hoy pues toman estos caminos el camino los caminos de las adicciones que indudablemente podrían hacer parte también del estudio de las patologías de la sociedad pero que indudablemente son patologías de los sujetos que están inmersos en sociedades igualmente patológicas entonces en ese ámbito y teniendo en cuenta ese recorrido y también esa oportunidad que el doctor Carlos de intercambiar con conocedores y estudiosos de todo el mundo el tema de las drogas en esa perspectiva yo quisiera que nos hablara desde el punto de vista como le he comentado y preguntado cultural en el ámbito de lo psicológico y lo antropológico que le da contexto también a regiones y a países como Colombia Bolivia Perú Ecuador Centroamérica y que hoy indudablemente están en la mira de un mercado negro de armas y de asesinatos que indudablemente nos ponen en una circunstancia muy difícil para abordar en términos de las relaciones internacionales pero que igualmente debemos ser contundentes tener criterio y personalidad como gobierno y como Estado para pararnos frente a este tema y decir si realmente o realmente el tema de la despenalización pero también el de la legalización en términos de que se convierta como el alcohol lo es hoy en día también una droga lícita y lo es por ejemplo el cigarrillo que igualmente con el alcohol pueden estar matando en términos de salud pública muchas más personas que la sobredosis en un momento dado de drogas recreativas para no hablar de aquellas que son las drogas fuertes y que indudablemente un pequeño sector de la población infortunadamente se encuentra en ese en ese pequeño infiernillo por decirlo así o infierno para ponerle la palabra contundente dejaría ir dándole gracias a la doctora Clara Eugenia y al doctor Carlos y saludando igualmente a todas y todos los participantes de la escuela en el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias Darío como siempre unas observaciones muy atinadas y de mucho calado ahora le abrimos la escuela a los participantes tengo seis solicitudes del uso de la palabra pueden hacerlo levantando la mano o a través del chat como lo ha hecho Marcenio y la primera es me imagino Gilma Carrero o Pedro Chávez que han pedido la palabra desde un comienzo tiene la palabra Gilma me escuchas Gilmita o Pedro veo que están con dificultad enseguida le entregamos la palabra a Rafael Bayel y se prepara Blanca Soto Rafael tiene la palabra recordemos que son intervenciones de tres cuatro minutos primero aló si me oyen si me ven si señor perfectamente bueno primero un saludo muy especial a la doctora Clara Eugenia López por su escuela que hemos llegado a las sesenta y a mi querido amigo Carlos Bula Camacho por la conferencia que nos ha ilustrado sobre las drogas yo quisiera intervenir para señalar unos punticos apenas para señalarlos no para desarrollarlos en primer lugar la cuestión de los de las plantas medicinales es es parte de la cultura de nuestros ancestros en los últimos treinta años ha habido muchos estudios relacionados con cuáles fueron las primeras migraciones a nuestro territorio y aparecen que las primeras migraciones están por allá desde unos veinticinco de veinte a veinticinco mil años y una de esas culturas es la de chiviriquete donde los ancestros más antiguos nuestros tenían las plantas como producto de ritos y de culturas para la medicina entonces tenemos varias plantas como la coca el yopo el yagé la virola y el tabaco eso desde el punto de vista de nuestra cultura ahora las drogas comenzaron a ser un negocio de producción y de comercialización al finalizar la década de los años cincuenta y ya para el año mediados de los años sesenta era una verdadera un verdadero negocio de exportación y las estadísticas y las noticias de esas épocas nos lo señala en tercer lugar esa esa producción y comercialización de droga pues ha generado lo que se llama el narcotráfico y el narcotráfico ha influido de manera negativa en nuestra guerra interna el narcotráfico corrompió a muchos de los movimientos guerrilleros sino masivamente por lo menos en las FARC corrompió por lo menos a cuatro frentes comprobado ahora lo que propone Carlos de la despenalización me parece que es la mejor alternativa la mejor hipótesis que se puede desarrollar yo le pediría a Carlos y a los autores de ese libro que en esta segunda edición pues le hagan una propuesta muy clara de cómo sería la despenalización los procedimientos los mecanismos y cómo influir en las corrientes internacionales para buscar el apoyo partiendo de que nuestro próximo gobierno será un gobierno alternativo muchas gracias pero eso era lo que quería plantear esos punticos y que se pueden desarrollar y ampliar y discutir más adelante no no escuchamos a la doctora Clara Eugenia había quitado el ruido por cuenta de los perros muchísimas gracias Rafael muy muy interesante su intervención he visto que Blanca Rocío de pronto es Estela Baracaldo una de las principales expertas en derecho de policía de Colombia entonces no sé si es Clara Rocío o Estela tiene la palabra gracias doctora Clara cómo está gracias todos un saludo a todos me interesantísima la exposición del doctor Carlos Bula sobre este tema que yo creo que realmente se convierte en una distracción de todo nuestro desarrollo del país de todo lo que nos sucede de generador de violencias me parece impresionante cuando él plantea prácticamente que una política coercitiva como la que tenemos de la contra las drogas ya no puede tener continuidad en este país porque sería un desgaste permanente sin ningún tipo de utilidad doctora Clara y usted en las todas las cosas que usted lidera y todas las personas que están en este grupo a mí me llama mucho la atención justamente el momento actual en donde están los proyectos de ley para reforma a la policía nacional y si bien de alguna manera esta política coercitiva digamoslo así militarista contra las drogas es un mecanismo político supremamente manejado desde el nivel central pues yo creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo esa política se ha centrado en la dedicación de la institucionalidad como la de la policía nacional por ejemplo para el combate a las drogas de manera generalizada en el país cuando nosotros vemos que el tema de la producción no es de todo el país no es de todo el territorio pero la policía siempre la contemplará como una línea de acción fundamental para su trabajo permanente y yo quisiera que si es posible se revisaran tengan en cuenta estos proyectos de ley que hay porque yo veo que antes que la policía querer sacarse a rescatar su papel civilista para ayudar a construir un país un poco desde la prevención que yo creo que es lo que nos favorece a todos en sus reformas se continúa común y corriente en los campos de combate contra el crimen y veo que la prevención y todo lo que tiene que ver el mundo civilista de la policía no está entonces simplemente miremoslo veamos y yo creo que naturalmente al empezar la discusión de los proyectos de ley es como el momento de reaccionar en qué sentido es que realmente la policía va a abonar a este proyecto de paz que queremos en Colombia a este proyecto de convivencia que estamos queriendo muchísimos colombianos tener y que seguramente lo que esperamos es un 2022 en donde seguramente ese mecanismo político para el manejo de las drogas pues de un giro eso es lo que se quisiera entonces quiero quiero llamar la atención al respecto doctora Clara muchísimas gracias a Blanca Rocío Estela ah sí es Estela muchísimas gracias Estela extraordinario extraordinario enfoque y sí es fundamental que se revise toda la guerra contra las drogas en el contexto de la reforma de la policía nacional que es un tema que poco se aborda y como usted dice es regionalizado no es un tema de todos los lugares de Colombia muy muy importante esa observación quisiera abonar que lo olvidé lo olvidé que lo tengan en cuenta por muchos años vivimos desde todas las mesas de trabajo pidiendo el paso de la policía nacional naturalmente al ministerio del interior y en este momento el proyecto de ley contempla es el paso de la policía al ministerio de justicia entonces para empezar a sopesar cómo esa institucionalidad coactúa o no justamente a esta resignificación en la lectura de la política de manejo de drogas en el país muchísimas gracias estera baracaldo por esa aclaración adicional y por la intervención enseguida le damos la palabra a Ricardo Andrés Mesa y por favor se prepara Guido Bonilla Buenas noches en primer lugar para agradecer profundamente a la doctora Clara López y al doctor Carlos Bula Camacho por su magnífica intervención en lo general estamos de acuerdo con lo planteado por el doctor Bula sin embargo yo quisiera plantear una cosita aquí es que además de la permealización que ha hecho el narcotráfico en todas las esferas de la de la institucional de la república hay que tener en cuenta también con el tráfico de armas en Estados Unidos hay una mafia que son las producciones de armas y ustedes saben que controla políticamente controla prácticamente el estado norteamericano entonces creo que es un elemento que hay que tener en cuenta también en el momento de la de la negociación porque como decía acertadamente el doctor Camacho Bula Bula Camacho perdón hay que ambientar una discusión a nivel nacional y a nivel a nivel internacional ganar una serie de aliado pero estos contrincantes son muy poderosos y entonces es necesario pues tener en cuenta eso era lo que quería plantear muchas gracias a todos por escucharme Ricardo Andrés muchísimas gracias por ese aporte tiene la palabra Guido Bonilla y por favor se prepara Marcelio Madera claro Eugenia muchas gracias doctor Carlos muy ilustrado su su postura su ponencia su trabajo porque yo creo una cosa básica toda prohibición casi que se basa en una en una consideración moral porque está malo lo prohibido porque es malo y no lo prohibido porque es bueno en fin pero esa 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 prohibición genera siempre el deseo por lo prohibido y en tanto el deseo de lo prohibido como es prohibido necesita que alguien lo provea y se genera una relación muy perversa entre los proveedores y los confundidores y ambos quedan en la órbita de lo malo uno ilegal y el otro por lo menos condenable por decirlo moralmente hablando cosa que no comparto en términos general lo que quiero resaltar es si nosotros liberamos la prohibición y detrás de eso tomamos las decisiones de reducir hasta eliminar la guerra contra las drogas lo que nos queda es el libre consumo y ahí generamos un problema cuando está libre usted puede tomar la decisión que quiera y nadie lo puede castigar y en términos generales si se monopoliza la prohibición por el estado pues siempre se generará problemas que no están resueltos uno cuando cualquier edad cualquiera puede inducir a otro que consuma porque es libre hoy vemos en las escuelas en los colegios bueno hoy no porque tenemos pandemia pero antes de la pandemia todas esas redes que se convierten ya en redes de generar consumidores más que el narcotráfico era generar consumidores que después les garantiza el consumo cotidiano ¿hasta dónde llegamos? la pregunta mía es esa con la libertad de consumo esas consecuencias propiciar el consumo porque como es libre independientemente que lo desee o no lo desee que es bueno o es malo eso lo vamos a eliminar ¿cómo se maneja? claro propone que no sea a través de problemas de salud pública en cierta medida tiene razón pero en otro espacio ya la adicción hay que trabajarla ¿ya? tenemos que trabajar desde una perspectiva de salud pública pero no policía mi pregunta es esa ¿qué hacemos con esas consecuencias no deseables no manejables no controlables de la libertad total de consumo si no lo prohibimos es de libertad de consumo libre no regulado libre ¿qué hacemos? con las consecuencias no sé esa es mi pregunta es más que una cuestionamiento es una pregunta muchas gracias muchísimas gracias Guido es un tema bien bien complejo bien sensible y como no se habla de despenalización esos debates sencillamente no se dan públicamente y me parece que llegó el momento de abrirlos tiene la palabra Marcenio Madera y por favor se prepara Isabel Bejarano Romero doctora buenas noches hola Marcenio agradecerle señora qué gusto verlo muchas gracias a la doctora muchas gracias por estar como rentería con el bate en la mano un saludo al doctor Bula y a todos los amigos que están conectados para recordarle esta frase no sólo de pan vive el hombre necesitamos asistir todos los miércoles a la escuela para una buena salud política qué bueno voy a escoger eso como el lema de la escuela muy bien pues como iniciaba el doctor Bula pues hablaba del proceso de invasión de los españoles y que rompieron ahorita hace un tiempo Evo Morales demandó a los a los europeos por el daño por la riqueza que se llevaron de aquí y hace poco el señor presidente de México le hizo le solicitó al al papa resarcir los daños causados en en Latinoamérica como el presidente duque fue a españa allá estaba vargallosas y vargallosa unido al partido box ahora regresó a latinoamérica y ha pasado de país en país diciéndonos que debemos estar agradecidos con los españoles porque gracias a ellos nos trajo la civilización ya podemos hablar español tener una religión una religión católica y unos buenos modales como le parece y continuando con la estadística la estadística que tiene el presidente que nos dice el presidente es que se ha gastado 11 billones de pesos en la lucha contra el narcotráfico si con el plan Colombia Andrés Pastrana montó el y el escuadrón de caballería entonces nosotros miramos como realmente para afirmar o confirmar lo que se está diciendo entonces la pregunta mía es la siguiente ¿cómo le ha ido al presidente de México con la legalización de la droga? gracias muchísimas gracias Marcinio pero es México o Uruguay no en México en México tengo entendido que legalizó la droga en México no 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 perdón estoy atrasada en noticias no no para nada creo que en México no pero fíjense que en algo así como 30 estados de Estados Unidos sí el consumo de la marihuana y en el Uruguay sí el presidente de Uruguay pues el gobierno de Uruguay legalizó y en el Portugal pero la la pregunta sirve para para dos sitios donde se ha legalizado así es que a propósito es error de de país pero no de concepto tiene la palabra la compañera Bejarano y por favor Isabel Bejarano y se prepara Gilma Carrero que le habíamos llamado al comienzo y se nos se nos había perdido la voz está Isabel Isabel el micrófono Isabel prende el micrófono por favor ya me escuchan sí señora muy buenas noches los felicito por esta escuela me parece súper interesante es algo muy bonito doctora Clara López Carlos Bula los que han hablado son unas eminencias los felicito yo soy muy nueva a mí me llevó un terapeuta me llevó a la Casa Amarilla que día estoy enganchada totalmente con los proyectos y las cosas que ustedes tienen yo trabajaba en radio manejaba el empoderamiento en las mujeres y yo pienso que para educar lo de las drogas que estamos tratando toca educar primero a los niños a los colegios que ellos son los que comienzan a consumir desde muy 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 jovencitos entonces tenemos que educar que ellos son los niños que ellos son el futuro de nuestro país el futuro de Colombia porque bueno vamos a legalizar la droga y yo pienso que sería muy bueno se acabarían estas mafias y estas cosas tan grandes que hay ahorita porque se han venido los mafiosos de México para acá a hacer maldad o sea aparte de que teníamos mafiosos acá ahora tenemos mafiosos traídos de otro lado que han venido a acabar con nuestro bello país que Colombia es bellísima yo amo la vida amo los animales amo todo lo que hago soy una emprendedora soy una berraca hija de pintor hija de artesanos de vendedora ambulante cuando era niña yo pienso que este país lo podemos cambiar legalizar las drogas pienso que puede ser una alternativa muy buena para nuestro país y para la nación entera y hay que educar a los profesores y enseñarles como la convivencia para convivir porque los niños piensan que la droga los va a sacar de la depresión los va a sacar de eso los grandes también piensan lo mismo que fumando marihuana fumando coca fumando no sé qué se van a volver más machos más mujeres más bonitos y resumen mira yo estudié con mafiosos en mi colegio yo estudié en el mario auxiliadora yo estudié en un colegio de monjas y estudié en colegios también en la universidad y todo y vi las drogas siempre no he consumido nunca drogas nunca me he emborrachado porque sufro de epilepsia desde muy niña no tomo trago me tomo una copa de vino me tomo algo para chévere pero yo nunca me he emborrachado y no me ha hecho falta soy una mujer de 52 años y no se me da otra lado ¿sabes por qué? porque he tenido una vida alegre una vida llena sin drogas sin nada se puede estar sin drogas yo he estado sin drogas y he estado en las rumbas más, más, más buenas he sido reina del bambuco he sido periodista he hecho de todo me ha faltado treparme a los árboles y tirarme de un árbol pero mi esposo lo mató la guerrilla quedé viuda con un niño de 8 meses y lo sacaba adelante es un niño músico lo que ha 7 instrumentos musicales se puede y mi hijo no es drogadito mi hijo es una inminencia mi hijo es un niño bueno entonces se puede si se quiere se puede yo estoy para apoyarlos los felicito a todos porque todos son unos berriondos unos berracos y yo la verdad estoy para ayudar quiero estar con ustedes y los felicito por esta escuela simpática, elegante de eminencia yo no soy eminencia como ustedes doctora Clara López como el doctor Carlos Bula pero leo mucho leo mucho y estoy para servirles con mucho gusto Isabel Bejaran muchísimas gracias Isabel por ese empuje que nos da y por ese testimonio tan importante de vida claro que sí muchas gracias y Girmas muchas gracias a ustedes y felicitaciones gracias Girmas Carrero está arreglado el micrófono porque la he visto escribiendo en el chat sí señora buenas noches doctora y al doctor Bula y a todos los los respetables compañeros era pues excusas por la mano sencillamente era para pues yo creo que hay un caso emblemático que es el de Gary Webb un periodista norteamericano que fue el que eh eh de 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 lo pues todo el tema de cómo eh o sea ellos esa corporación de Estados Unidos que es una plutocracia corporativa a través de de la CIA del FBI de la DEA son los mayores eh eh negociantes de la droga y en ese caso esta película se llama Kill the Messenger o maten al mensajero explica literal porque es un caso de la vida real como ellos manejan eh es es manejan eso eh hay un canal de ellas es una argentina que bueno creo que vive en Inglaterra se llama Liv y también hace todo el estudio pues que Pablo Escobar fue una gente de la CIA todo como ellos han controlado y nos han metido el cuento del consumo pero realmente es el negocio de ellos realmente por eso Álvaro Uribe es tan útil para ellos y por eso pues nos han tenido toda la vida así por eso Bolivia por ejemplo eh la soberanía de de los hermanos bolivianes de Bo Morales representa un peligro para ellos porque es desbaratarles el modelo es lo único pues pero ellos son los pues esos son los responsables de de pues de este narcoestado que que vivimos porque son los alcahuetas y los que se han lucrado en en la en la mayor proporción con los con los de acá que pues que que también les gusta ese estilo de vida desafortunadamente en las regiones uno lo ve entonces es no sé es algo ahí que viene como el colonialismo de del despojo que insertaron los españoles y todo eso no es más muchas gracias y le recomiendo esa película buenas noches gracias muchísimas gracias Gilma es importante ver las trastiendas del poder en este tema de la guerra contra las drogas eh tiene la palabra Balmiro Rangel y pregunto si hay alguna otra persona porque eh sería la última intervención la de Balmiro a menos que alguien más pida la palabra Balmiro aquí estoy yo aquí estoy yo ¿quién es yo? William listo no le había visto la la mano eh enseguida de Balmiro entonces William Arisa buenas noches Balmiro adelante buenas este comparto cuando cuando decía a Ricardo que el narcotráfico ha permeado toda la vida así yo pienso que que sí pero voy a comenzar por la conclusión mientras Colombia no tenga soberanía nacional existirá siempre el problema de la droga porque algo así como la guerra la guerra ajena que planteaba Astro Caicedo ¿no? eso es una guerra desde Estados Unidos y mírese cuántas vidas lo ha cobrado el problema de narcotráfico aquí en Colombia todo eso la muerte de Gatán ese poco gente toda esa matazón de Pablo Escobar por nosotros por tenernos a nosotros como punta de lanza con la lucha contra las drogas cuando nosotros no somos drogadictos yo me pregunto yo recuerdo que en la década de los 70 cuando terminamos como 80 el bachillerato y ninguno nosotros nos metía droga ninguno eso no es Colombia digamos somos los menos consumidores de droga que hayan descubierto esto como que sea terreno fértil para cultivar droga es otra cosa pero entonces lo que sí quiero llegar es que y las mafias están en el poder las mafias están en el poder entonces ¿cómo van a combatir ellos mismos la droga? ¿cómo van a combatir ellos a los narcotraficantes si están en el poder? los ejemplos sobran de la sombra de la familia de la vicepresidenta y para arriba y para abajo del presidente que vale del presidente de la sombra del innombrable todo eso entonces nosotros no podemos hablar de combatir la droga y eso mire y todavía aparte desde el 70 de la la bonanza marisvera que se presentó desde el gobierno del profesor del doctor no quiere decir quién se habla pero yo recuerdo que desde el 70 se hablaba aquí de la bonanza marisvera desde el 70 y sigue y ahora surge la pelea de Pastrana con con Santo ahora surge cuando cuando Santo y cuando después de 30 años no sé cuántos años que financió a San Pedro y resulta que Pastrana que es el otro como igualito Uribe que son los tipos que están más juntados y dice que el otro fue y él no fue y a los mismos narcotraficantes lo delatan entonces aquí eso es un problema de mientras nos gobierne esta mafia corrupta aquí no va a esta discusión va a seguir va a seguir la impunidad y Estados Unidos es quien nos va a imponer yo tengo una una anécdota muy diciente en el año 97 que estuve en España haciendo un curso invitado por el gobierno español una beca que me gané hace un curso de formación docente íbamos 150 latinoamericanos para un curso y en el aeropuerto de Baraja al único que me detuvieron me detuvieron fue a mí y me echaron por un cuarto allá entonces yo me le puse bravo obviamente yo no yo aquí no me dejo y así me embarraqué y les postré la carta ¿por qué no? entonces yo les pregunté ¿por qué? porque yo era colombiano y además la cédula mía porque la mayoría de edad me tocó allá en Medellín tenía la cédula de Medellín y el pasaporte colombiano iba a descuidar allá en una cuerda de eso porque porque yo era colombiano y era sospechoso de tenerlo imagínense eso sí no eso sí yo sí mirándote sabría de leguas que no eres un narcotraficante bueno entonces lo que quiero decir es que además de todas estas vainas estamos estigmatizados pero no por culpa de nosotros nosotros somos libres nosotros no metemos droga los drogadictos son los otros entonces nos tienen como eso es simple si no hay soberanía aquí no se acaba el problema la droga porque eso es eso es muchas gracias muchas gracias Valmiro eso es la estigmatización es una cosa verdaderamente terrible el perfilamiento tiene la palabra enseguida nuestro colega William Marisa de Soacha y se prepara perdona no alcanzo a reconocer estaba María Arzuaga pero eso no es María Arzuaga Calixto Evers ah es Calixto es Calixto disculpa no tranquila enseguida Calixto tiene la palabra William bueno buenas noches mi doctora Clara Eugenia buenas noches muy bonitas las observaciones yo lo que quiero argumentar es como enriquecernos no para discusión de pronto también recordarle que cuando vayamos a entregar las credenciales los diplomas también no solo de pan vive el hombre también ahí vamos a colocar la frasecita yo no creo como vamos a tratar de tratar de corregir el problema de las drogas en Colombia solo cambiando los colores de los uniformes eso sería ilógico hay que ser realistas y ustedes saben quién maneja la droga aquí en Colombia uno dos el problema de la droga no son los niños créanme que ninguna parte del problema que es que los niños la juventud la consumen porque eso es ser irrealista el problema no es que la juventud esté consumiendo el problema de la droga es que Colombia es un país que está cultivando y en Estados Unidos se la están consumiendo entonces ahí es donde va a haber y eso no se va a acabar porque es que Colombia no tiene una política pública porque Colombia no es independiente la plata la plata de los años 70 80 que estaba por las calles es del narcotráfico entonces hay que ser realistas a morir hay una observación bastante grande que yo no sé cómo la podrían tomar ustedes pero es la manera que yo la veo el microtráfico le ganó al narcotráfico no sé cómo la tomarán ustedes pero microtráfico en una cuadra pueden dar hasta tres expendios de droga de lo que sea y eso está moviendo la economía yo soy consciente que de pronto aquí el alcalde diga que aquí en Soacha no existe narcotráfico no pues que no existe es que el microtráfico es más grande que el narcotráfico eso es lógico ¿por qué? porque es que los mismos los mismos que están expendiendo la droga están obligando en los alrededor de los colegios hemos visto como regalan regalan la droga para tratar de tener un cliente más activo un niño por ahí que lo tengamos descuidado entonces ya va a las garras del microtráfico no del narcotráfico entonces va a ser un consumidor potencial pero no va a influir mucho en la economía yo creería que la única manera que podemos tomar el tema es legalizando el consumo sí legalizando el consumo de pronto por la parte de salud mental por lo que quieran ustedes por tener unos centros principales para que lo puedan consumir hasta ahí está bien yo escuché mucho tiempo las ideas de Petro de tratar de colocar estos centros clínicos ahí podemos tratar de mirar cómo es porque desde que no se legalice esto va a seguir un consumo demasiado acuérdense que el cigarrillo era prohibido el whisky era prohibido la chicha era prohibido eso era una cosa legal el tabaco han legalizado en muchos países en Estados Unidos 30 30 provincias de Estados Unidos han legalizado y acuérdense que empezamos con el doctor que decía que en Estados Unidos es consciente que ninguna guerra se ha ganado y nosotros en Colombia somos conscientes que el problema con la guerrilla la guerra con la guerrilla el conflicto armado con la guerrilla no se ganó ninguno de los dos bandos ganaron únicamente hubo un acuerdo y hubo un cese al fuego entonces habiendo ese cese al fuego entonces ya vienen a haber otros bandos los que están los que dependen de la economía del narcotráfico entonces ya son se llaman no se llaman narcotraficantes sino a veces hay una palabra que le dicen desresidencia del partido de la rosa entonces están tratando de mirar no para que el colombiano consuma sino para que haya una fuente de ingresos para sostener una lucha que no va a tener fin en ningún momento entonces mi doctora Gloria mi doctora mi doctora Clara ha sido un placer estamos pendientes ya se nos pasó el tiempo de tratar de mirar cómo es que vamos a entregar los diplomas y sería muy bonito que de pronto en la Casa Amarilla repartiéramos algunos diplomas de esta de esta escuela política y tratar de aprovechar y los compañeros de la escuela política a nivel nacional los que estemos pendientes de este entorno político tratemos de meternos más pero ya con la ideología del pacto histórico Soacha presente muchísimas gracias William te cuento que como sabes estamos llevando asistencia para efectos de los diplomas creo que va a ser en la número 100 que ese si es un hito me parece tiene la palabra Calixto y cierra y cierra las intervenciones aunque me retiró la palabra que se hizo José Darío López vas a hablar o no tiene la palabra primero Calixto y después José Darío y cerramos Clarita yo te estaba pidiendo la palabra ah listo bueno se la cedo se la cedo entonces continúete no 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 pueden hablar ambos ni más falta sigue ya listo muy buena noche doctora Clara y muchas gracias a este grupo de personas y al doctor Carlos Camacho por esa gran exposición me encantó para lo siguiente de verdad que es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país con con el caso de la droga porque yo me acuerdo muy bien cuando estuve joven que yo soy de una comunidad donde los indígenas arhuacen entonces me acuerdo por allá en los años 70 que hubo esa bonanza en la Sierra Nevada si me están escuchando si señor me acuerdo muy bien que eso que casi llega a nuestra comunidad pero nosotros como estábamos en aquella época bien unidos alcanzamos controlar eso un poco porque también querían hacer cultivo dentro del resguardo indígena y nosotros me acuerdo muy bien que jóvenes adultos mayores los cabildos nos pusimos de acuerdo y no dejamos entrar el cultivo de la marihuana ni aumentar el número de matas de coca por ejemplo en mi comunidad se usa la coca pero se usa por una cuestión tradicional cada cada familia o cada familia que tenga su terrenito solo se se les deja sembrar no se mata de coca no se puede sembrar más ¿por qué? porque nosotros veíamos que ese era un peligro para la comunidad que eso podía generarnos muchos problemas a nivel interno hasta esos años se pudo controlar eso con esas condiciones pero cuando uno ya ve que esto se nos salió de las manos porque se nos ha salido de las manos yo yo soy yo hago trabajo yo soy un terapeuta yo hago trabajo yo hago yo hago rey que quiero praxia y también trabajo con muchachos que de pronto tienen problemas de drogadicción he acompañado a varios jóvenes en cierta forma uno pues mira la situación de esos jóvenes como es la vida de ellos y y yo digo que eso se nos ha se nos ha vuelto un problema a nivel nacional hasta en zonas rurales ya se ve muy jóvenes que tienen ese son adictos a la droga y en cierta forma pues es grave y yo también estoy de acuerdo que eso se legalice porque es la única forma que eso podría ayudarnos a respirar un poco para poder sobrevivir para la nueva generación eso era lo que quería decir muchas gracias gracias Calixto por ese testimonio de vida de las comunidades de la Sierra Nevada le damos la palabra a José Darío López y Sierra Freddy Castro bueno buenas noches doctora Clara a todos los compañeros yo creo que pues ya la mayoría de situaciones están dichas pero hay que tener en cuenta lo siguiente Colombia es un país que por su territorio y su clima producen desafortunadamente o afortunadamente no sé cómo lo tomen la mejor marihuana y la mejor cocaína que se se hace y se cultiva en el mundo y desafortunadamente el país que supuestamente más combate más combate en narcotráfico que es Estados Unidos son los mayores consumidores esa es una problemática que hay que mirar cómo erradicarla para poder erradicar el narcotráfico fuera de eso como han habido tantos controles para sacar la droga ya no se puede sacar como anteriormente hay donde el microtráfico ha cogido auge en todo Colombia así que en Soacha no hay en Soacha hay más de una olla y en todo la olla no solo en Soacha en todo Colombia entonces para mí uno un punto fundamental para poder erradicar el narcotráfico primero que todo es derrocar este narcoestado en las elecciones de dos mil veintidós y segundo legalizar legalizar la droga según tengo entendido ya hay partes si no estoy mal en Arauca y en esas partes donde se puede cultivar y están cultivando la droga medicinalmente entonces ese es un paso pero el problema es que eso no va en beneficio del cultivador o del campesino sino de las grandes industrias que primero no pagan impuestos segundo llevan toda la ganancia y al campesino eso toca cambiar todo ese sistema para que verdaderamente nuestro pueblo y el campesinado se beneficien de este sistema y lo más importante es erradicarlo si no ganamos las elecciones nosotros con el pacto histórico en el dos mil veintidós vamos a seguir peor si podemos ganarla nosotros podemos ponerle un freno a eso en las propuestas que he hecho y directamente pues hay más pero eso es un tema muy delicado porque se sabe que ahí mandan a matar al que sea así de sencillo es después de que ellos vean afectados sus intereses eso matan al que sea y como dicen por ahí desde el presidente para abajo del señor número ochenta y dos el número ochenta y dos en la lista para abajo se ha comprobado que todos tráfican con la cocaína pues ese es un problema en el cual tenemos que erradicarlos pero el primer paso para mí es ganar las elecciones y después erradicarla y tomar otras medidas para poderla cultivar y poderla legalizar gracias por su atención muy amable muchas gracias José Darío le damos la palabra a Freddy Castro tengo dos solicitudes posteriores pero ahí tengo que preguntarle el tiempo al doctor Bula porque normalmente terminamos en este momento para que pueda entrar a las conclusiones y han pedido la palabra a dos personas adicionales nos pasaríamos de las ocho de la noche si tiene voluntad y tiempo para ello todo el tiempo para ustedes muchas muchas gracias entonces le damos la palabra a Freddy Castro a José Luis Jaramillo y a Caterin Castellanos y desafortunadamente ahí sí ya paramos el uso de la palabra Freddy tiene la palabra gracias Clarita muy buenas noches a todos y todas un saludo muy especial al doctor Carlos Bula Camacho quien hacía un tiempo no veía desde aquellos momentos de los años setentas cuando hacíamos política en Bogotá y él llegaba al consejo de la ciudad y me parece muy importante porque sus reflexiones hoy están alimentadas con la sabiduría de la experiencia y el conocimiento solamente para aportar unas ideas que puedan ser útiles a la magistral intervención que hiciera el doctor Bula yo creo que sobre sus conclusiones y sus razonamientos no hay ninguna duda existe un completo consenso de mi parte me parece que esa es la sanidad y solamente referirme a lo siguiente los antecedentes y el marco histórico y teórico donde estas políticas se han implementado en el país referirme por ejemplo a que hoy se está celebrando la constitución de 1821 que se creó en Colombia la república de la gran Colombia y que claro modeló un estado de derecho ese estado de derecho que después se convirtió en un liberalismo burgués y que finalmente cayó hacia los años 90 en un liberalismo económico neoliberal y los esfuerzos que se hicieron durante dos siglos de poder hacer en Colombia un proyecto más democrático incluyente a través del federalismo a través de las de la revolución en marcha del expresidente López Pumarejo de las propuestas gaitanistas en fin toda esa historia que no se ha podido hacer en Colombia entonces esa celebración de hoy llama la atención porque vemos al presidente de la república muy vehemente en la en el en el sitio pues de la de la de la convención de aquella época de Cúcuta y y claro porque se está festejando la creación del estado de derecho ese mismo estado de derecho que tomó las fuentes de de Hobbes en el siglo diecisiete para imponer obviamente los valores de la monarquía que era representado en la autoridad y en la preservación del mandato de los reyes ese mismo ese mismo enunciado teórico conceptual se recoge posteriormente en Colombia y casi que pasaba en los análisis académicos y políticos eso fue una buena enseñanza para para las políticas que comienzan a instalarse en Colombia con el presidente Uribe Vélez que comenzaron a instalarse desde mil novecientos noventa y cuatro y que tienen obviamente también mucha incidencia en los años ochenta con toda esta problemática del narcotráfico desde el aero civil entonces pues eso se trata de capítulo tras capítulo y es muy interesante poder desglosar no como ha sido la participación política de estos sectores en lo que hoy tenemos y eso pues claramente es evidente cuando posteriormente tenemos en Colombia pues son las políticas que han preservado en las políticas de seguridad los postulados de la seguridad nacional de la doctrina nacional en defecto de los postulados de las libertades y los derechos que posiblemente se trataron de hacer y digo posiblemente porque fue un gran esfuerzo después de muchísima sangre derramada por los movimientos sociales y las organizaciones alzadas en armas en la constitución del año noventa y uno y vemos que en estos treinta y pico ya de años no se asoma no se asoma un viento realmente de esa expresión la tenemos que postular en el marco teórico y programático del pacto histórico y es una muy buena oportunidad clarita para que las enseñanzas que nos presenta hoy el doctor Carlos Gula puedan dimensionar el tema programático respecto de dos puntos en relación con la ponencia que tocan con el tema de la salud pública y que tocan con el tema de la seguridad pública son dos puntos importantísimos que están allí ¿no? porque después de la intervención que tuvo la doctora experta en seguridad pues vemos que claro las políticas de la policía nacional que son las que les corresponde en primera instancia la seguridad ciudadana la convivencia y nada menos que la paz artículo 2 18 y 315 de la constitución política pues vemos que eso ha sido completamente desvertebrado ese enunciado ha sido incumplido y todas las políticas pues se han dirigido a la seguridad de la represión y claro que eso tiene una respuesta que son las políticas económicas neoliberales acompañadas de una política de seguridad nacional que es las que hoy rige con más firmeza en este gobierno del presidente Duque entonces pues claro y es el resultado de la alianza de todas las proyecciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tiene que ver también con la reciente vinculación de Colombia a la organización de la OTAN entonces vemos que realmente allí lo que existe y con lo que decía el doctor Bula con el tema del plan Colombia que se inicia casi en el último año del presidente Pastrana frente al proceso pues frustrado con las FARC de entonces pues allí vemos que las políticas son perfectamente direccionadas ¿no? a todo este tema que el doctor Bula ha tratado con suma capacidad y ha postulado ante nosotros como escuela pues realmente el marco teórico ¿no? conceptual que tiene que reflexionar y es un momento para felicitarte Clarita porque es la unión entre la academia entre el conocimiento y la práctica política que en muchos escenarios ¿no? se desvirtúa se decanta no se tiene en cuenta cuando la voz de los académicos pues están desanunciando son las teorías por las cuales deben formarse las políticas públicas por ejemplo en este caso una política pública integral de seguridad integral que tenga que ver como lo anunciaba la doctora experta en seguridad en una seguridad pública que se direccione hacia la seguridad humana y allí desde luego estaría entonces ¿no? el encuentro en la propuesta del día de hoy Muchísimas gracias a Freddy Castro importante ese repaso histórico y esa perspectiva de largo aliento que nos trae desde la constitución de 1821 tiene la palabra José Luis Jaramillo y termina Caterine Castellanos sí muy buenas noches compañeros compañeras doctora Clara pues para no se oye por favor no se escucha no te escucho se le fue el audio compañero yo creo que se desconectó el compañero perdió la señal se le fue el audio no se escucha perdió la señal pasemos a Caterine y si regresa le devolvemos la palabra muchas gracias muchas gracias creo que que está intermitente la comunicación del compañero buenas noches a todos y a todas nuevamente muchas gracias a la doctora Clara por impulsar estos espacios y al profesor al ponente que nos da la oportunidad de aprender más bueno pues este este tema que plantea hoy quisiera saber digamos que entendiendo que que el narcotráfico puede ser puede ser una fuente de financiación para diferentes grupos de diferentes corrientes y desde diferentes que en algunos determinados momentos se quieren presentar como como grupos ideológicos lo que sin embargo desde el punto de vista si se ve si se ve el narcotráfico como una de las de los negocios de lo que se denomina como la como la economía subterránea y que en su mayor auge tuvo un porcentaje muy alto si se comparara dentro del porcentaje del producto interno bruto quisiera preguntarle a preguntar si si hay una me escuchan que hay una intervención extraña ahí si te escuchamos si gracias muchas gracias por favor cierren los parece que hay otros micrófonos si vamos a cerrar los micrófonos por favor voy a cerrar todos vas a tener que volver a abrir el entendido ah listo ya ahora sí muchas gracias entonces quisiera preguntar si si el narcotráfico como caso hipotético y dentro de lo que algunos autores denominan como la economía subterránea llegó a representar en su mayor auge en comparación con un porcentaje muy alto dentro del producto interno bruto si se llegara a lograr eso de digamos de acabar con con eso con con el narcotráfico afectaría de qué manera afectaría la economía de la economía colombiana muchísimas gracias caterín pregunto si pudo regresar el compañero que estaba hablando y se le fue la voz entonces le damos de regreso la palabra a carlos bula para atender este cúmulo de comentarios y de preguntas sabemos que tal vez son demasiadas para abordarlas todas pero nos gustaría escuchar su pensamiento al respecto y las conclusiones a esta sesión tan importante y tan actual de nuestra escuela política bueno en primer lugar yo quiero presentarle a a la doctora Clara a nuestra compañera Clarita y a todos los asistentes al nuevo coordinador del equipo socialdemócrata de izquierda que se ha hecho presente precisamente para aplaudir este gesto se trata del compañero Willington Cortés que está aquí presente lo estoy viendo y yo le quiero agradecer mucho a Willington que usted extienda a este centro del pensamiento nuestro todo lo que usted ha escuchado esta noche muchas gracias ya ve usted cómo se va extendiendo Clarita extraordinario bienvenido Willington un honor tenerlo con nosotros muchas gracias muchas gracias a todos por esta invitación de verdad que ha sido un encuentro muy muy productivo enriquecedor escuchar todos los aportes y para seguir construyendo la política social y a base de los diferentes conceptos de todos los compañeros muchas gracias gracias Willington muy amable usted está demostrando que los compañeros al seleccionarlo usted como coordinador de todo este equipo tuvieron un un acierto muy importante usted está presente en todo bueno hay un método de pronto no el más científico para demostrar que una propuesta que hacen las fuerzas alternativas es correcta y es saber quiénes se oponen como yo les digo esto no es muy científico pero en la vida práctica y política es muy útil quienes están oponiendo a la despenalización de las drogas yo quiero que le cambiemos el nombre de legalización por despenalización es decir comenzamos las palabras más correctas bueno comencemos a utilizar los términos más correctos de la despenalización quienes son los que se le oponen digo que de pronto el método que yo estoy diciendo no es muy científico pero es muy útil en política entonces a la despenalización quienes se oponen la derecha de los Estados Unidos los grandes entes financieros de ese país yo me permito recordarle qué punto representa qué puesto representa el narcotráfico en los Estados Unidos dentro de la economía y parece que es el tercero petróleo y energía armas y narcotráfico o sea el tema del narcotráfico es básico para la economía de los Estados Unidos ese es un primer sector opuesto segundo yo no quiero decir que toda la derecha colombiana yo acabo de leer unos nombres de personas que han estado de acuerdo con la despenalización pero sí quiero decir que la extrema derecha sí se opone a la despenalización en Colombia eso sí quiero ser muy claro yo no estoy calumniando al doctor Álvaro Uribe y al presidente Duque y a las a las bancadas parlamentarias de ellos en la Cámara y en el Senado son radicalmente opuestos ¿quiénes más se oponen a la despenalización? el paramilitarismo ¿no es cierto? se oponen a la despenalización ¿y quiénes más se oponen a la despenalización? los narcotraficantes que les acabaría el negocio vaya coincidencia ¿no es cierto señor presidente Duque? ¿qué coincidencia? ¿no? ¿y usted cómo nos responde a nosotros de esas coincidencias que existen en Colombia sobre los opuestos a la despenalización? a ver presidente díganos algo presidente porque son sectores muy curiosos que se identifican y coinciden en oponerse a la despenalización primera conclusión yo se las dejo ahí planteada yo no soy un científico yo soy un activista yo soy un agitador esa ha sido mi profesión Clarita lo sabe perfectamente algunas veces ella me ha acompañado en esto de agitador otras veces ella ha sido más científica pero yo lo que he sido es un activista un agitador que se ha especializado en este tema del narcotráfico del tema de las drogas porque si no resolvemos ese problema el Estado colombiano va a desaparecer va a desaparecer el Estado tendrá el control de la plaza Bolívar del resto esto es nada se la repartirán los 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 capachos los no sé qué los otros estamos aquí repartidos bien otras preguntas y otras intervenciones bueno de las 15 intervenciones cada uno ha podido ser objeto de una conferencia pero de pronto si volvemos a leer más detenidamente la frase de Chomsky encontramos soluciones escuchen este es un señor muy serio es uno de los más grandes científicos hay economistas en el mundo y es una gran autoridad en los Estados Unidos este no es un agitador como Carlos Bula este es una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar los fenómenos económicos y sociales de la humanidad dice estudios llevados a cabo por el gobierno estadounidense y otras investigaciones han demostrado que la forma más efectiva ojo que estoy resolviendo algunas interrogaciones con esta lectura nuevamente y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención el tratamiento y la educación han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficaces son las operaciones fuera del propio país tales como las fumigaciones y la persecución violenta o sea la lectura esta de Chomsky que yo hice al principio muy aceleradamente pero que yo creo que cada frase de Chomsky es digna de un estudio muy consesuble me refiero al tema recreacional ciertamente Clara tiene toda la razón que yo no me referí porque me concentré en el tema del narcotráfico por problemas de tiempo porque va a ser igual una persona que usa recreacionalmente las drogas en forma normal como puede ingerir un trago de whisky o de aguardiente ese no es un adicto pero cuando se vuelve una persona adicta en el exceso del consumo de las sustancias psicotrópicas por eso hay alcohólicos pero uno no puede decir que entonces el alcohol es de por sí una absolutamente positiva ¿no es cierto? produce efectos recreacionales supremamente en la vida de los seres humanos porque los seres humanos tal y como dice la constitución inicial de los Estados Unidos y hay algo que todavía nos gusta de los Estados Unidos es la declaración de esa primera constitución la búsqueda de la felicidad es importante y ahí está este tema antropológico que ustedes mencionaban ¿no es cierto? entonces ese no es un tema de salud se vuelve un tema de salud si se vuelve un tema de adicción tanto para el cigarrillo como para el alcohol y para un fenómeno que tampoco mencioné muy concienzudamente por problemas de tiempo que es el consumo de drogas llamadas las anfetaminas que han tenido un crecimiento en Colombia del 125% mientras la cocaína ha subido el 28% y la marihuana el 38% las anfetaminas en Colombia o sea ese es el negocio de fármacos han subido 125% el consumo de estas drogas que se llaman las anfetaminas ese es un nuevo hecho que tiene que tener un control especialmente de los organismos oficiales para controlar el ingreso de estas sustancias a nuestro país que generalmente vienen del exterior o las producen aquí un poco clandestinamente mezclando unos insumos con otros ese es el caso o sea nosotros consideramos que no es un tema de salud del consumo limitado recreacional y no solo medicinal de la drogas por otro lado cuál es la más peligrosa de de la droga psicotrópica alguien dijo que el chistiarron porque consúmalo en exceso y verá lo que le pasa o sea el alcohol produce más muertes en el mundo que la cocaína a pesar de que la cocaína es la droga que más se consume en Estados Unidos y ahora están siendo también estudios sobre el consumo de las anfetaminas y el número de fallecimientos que se produce estos son hechos absolutamente nuevos entonces que nosotros debemos ir como teniendo en cuenta Rafael Vallen nuestro amigo de muchos años comentaba el tema de las plantas medicinales yo también mencioné al principio que aquí en Colombia no solamente hubo una derrota militar de de las organizaciones de los imperios indígenas o de la organización social no solamente hubo una derrota lingüística no solamente hubo una derrota religiosa sino que hubo una derrota cultural es decir se quebró y yo creo que es de la que menos hemos logrado superar se quebró todo el proceso de una cultura cultura que especialmente en cada nación y en cada pueblo a través de la historia está representada por el campo y por la culinaria es decir un pueblo es culto cuando estos son hechos que tienen para mostrar a todo el universo que se produce y que se ingiere que se come cuáles son los alimentos resulta que nosotros sufrimos una derrota no obstante que productos nuestros hoy están siendo consumidos de pronto más en Europa que aquí porque se fueron como la papa por ejemplo es un consumo originario nuestro porque es uno de los productos que más se consume en los Estados Unidos hay un despertar del tema medicinal e incluso de la medicina tradicional en muchas partes del mundo y especialmente también aquí en Colombia estamos asistiendo a mirar ese proceso el narcotráfico es corruptor se dice eso es cierto pero ¿cuál es el sector social religioso político y militar que en Colombia se puede sentir al margen de la posibilidad de dejarse corromper? entonces yo no estoy de acuerdo nunca hemos estado de acuerdo con la lucha armada ese no es nuestro punto de acuerdo pero yo lo que pregunto es ¿por qué la guerrilla iba a estar exenta del tema del narcotráfico si los estamentos fundamentales de la sociedad colombiana están inmersos en lo mismo? entonces me contesta porque representaba un cambio etcétera tenía una ideología progresista lástima que eso ocurrió eso es absolutamente cierto pero no lo viremos con extrañeza ni con estupor ningún sector ningún sector de la sociedad colombiana que ha podido sustraerse del peligro de la tentación de caer en este fenómeno porque como eso produce bienes materiales pues entonces la competencia necesita estar cerca del fenómeno del narcotráfico por eso también este es un tema que yo estoy planteando para discutirlo no estoy yo justificando a nadie ni a ningún sector que se haya participado en eso quiero decir y los economistas lo saben es cómo usted se mete dentro de una cápsula de plástico para sentirse al margen de la sociedad colombiana por ejemplo mi madre que es educadora en Barranquilla y ya obviamente en el tema de las matrículas en el colegio tenía un colegio privado pues simplemente las personas iban a matricular sus hijos y un día me llamó aterrada y me dijo que no sabía qué hacer porque había descubierto que unos muchachos sus padres eran hágame el favor en el fenómeno de la marimbra y me dijo qué puedo yo hacer y dije no haga nada mientras cumplan los estudiantes eviten pero qué podía hacer mi mamá directora de un colegio si iban a matricular o sea era cerrar los cupos o sea o exigieron un certificado de la policía en una ciudad como Barranquilla en donde había bandas criminales que tuvo que intervenir el obispo para evitar las masacres y las matanzas así ocurre también en los servicios médicos en las clínicas en el sector educativo en todos los sectores es que la plata circula querida Clara queridos compañeros y compañeras y cuando la plata circula la plata se impone esa es la ley de la economía ustedes lo saben mejor que yo lo que pasa es que esa economía debe estar al servicio de la nación y no como está hoy al servicio yo diría que ni siquiera de la oligarquía clásica sino de una oligarquía corrupta que se apropió del Estado una pandilla se apropió de los controles del Estado para recibir los beneficios de toda esta corrupción que está padeciendo el país yo creo que le vamos a decir a Piedraíta con nuestra tesis del pacto histórico que el libro de él va a tener que en las próximas ediciones ya le ocurrió pero vamos a tener que cambiarle el título el libro de Piedraíta se llama Colombia una revolución siempre ha pasado y aunque cuando el próximo gobierno no será un gobierno revolucionario sino de transición por ahí comenzamos entonces este es el libro de Piedraíta que se llama así Colombia una revolución siempre aplazada porque siempre los procesos de transformación se truncan matan a Gaitán fraude el 19 de abril matan a Pizarro matan a Verdardo Jaramillo entonces ahora esperamos que este proceso resulte triunfante porque esta si es la mejor manera como luchar contra la corrupción y quitarle el poder a los corruptos y por eso hay que poner mucho empeño en estas tareas superando las dificultades que normalmente en un proceso de unidad se presentan eso es inevitable absolutamente inevitable tratando de unificar criterios para que esto no se parezca a una banda borracha sino que todos toquemos la misma melodía y en ese sentido pues los comités programáticos tienen muchísimo trabajo que hacer en este proceso del pacto histórico preguntan si existe el deseo de lo prohibido yo creo que sí es decir no es sino que una cosa diga que está prohibida para que el ser humano pues en griego como para saber por qué pero eso sí ya que me lo estudien bien los más entendidos en psicología repito que me digan qué guerra se ha ganado con el prohibicionismo cuál tenemos el caso de Afganistán en Afganistán los talibanes que negocian con con el opio expulsaron primero a los soviéticos instalaron un gobierno autónomo después con motivo de las torres gemelas Estados Unidos invade y llevan ahí 25 años hace 20 años fue el acto terrorista de las torres gemelas y no los pudieron derrotar les tocó entregarles el poder causando una sensación mundial muy patética muy patética o peripatética es decir ver cómo el imperio le toca entregarle el poder a una fracción que ejerce no solamente las ideas religiosas y sociales y más atrasadas de la humanidad sino que solamente sino que también practican un método económico una acción económica que realmente pues el universo entero ha repudiado como es el tráfico con sustancias psicotrópicas entonces me permito recordar la regularización que está proponiendo el centro político aquí a mí me gusta ser como claro es una posición enmascarada de lo mismo la regularización es el prohibicionismo con una cara avanzada es en la regularización la legalización es el neoliberalismo en el tema y la despenalización es el monopolio del estado sobre todo el proceso ahora me dirán y eso es eterno no vamos a resolver la crisis mediante el proceso de despenalización y después habrá el desarrollo social y irá buscando otros caminos etcétera pero el paso inicial que es la despenalización mediante un proceso hegemónico del estado en toda la cadena productiva y de comercialización a todos ustedes muchas gracias por este sermón clarita muchas gracias por la invitación he renovado mis conocimientos que tenían un poco olvidados en esta pandemia en donde todos hemos perdido seres tan queridos pero bueno tenemos que reponernos la vida continúa y esta Colombia inmortal heredera de las glorias del ejército del libertador la proclamación de la gran Colombia que después algunos otros se tiraron y acabaron merece el esfuerzo que ustedes están haciendo muchas gracias a ustedes en nombre de Colombia no se oye no se oye Clara Eugenia que yo siempre le callo el sonido a los perros para no interrumpir y se me olvida volverlo a aprender le estaba agradeciendo a Carlos Bula por por esta sesión tan tan interesante que ha suscitado una participación tan activa de los miembros de la escuela de verdad ha sido una sesión para recordar la vamos a colgar en nuestro YouTube está en el Facebook así es que quien la quiera volver a a escuchar va a estar permanentemente colgada y de verdad que merece un repaso muchísimas gracias a Carlos Bula por habernos dado tan generosamente de su tiempo y vamos a ponerlo en lista para que nos acompañe a la escuela y muy pronto nos vuelva a dictar otra conferencia y a todas y todos muchas gracias por sus importantes intervenciones y hasta dentro de ocho días a la sesión sesenta y uno de la escuela política un abrazo doctora Clara gracias gracias hola Gloria qué gusto ¿cómo estás? por aquí desde las tierras del Urabá al doctor Carlos Bula gracias infinitas por tan magistral exposición y a todas las compañeras y compañeras gracias doctor Bula gracias doctora Clara compañeros esto ya está para una enciclopedia doctora ha sido regalado un minutico para muchas gracias muchas gracias que todos tengan una feliz noche muy buena gracias gracias por favor cuídense mucho de las dos pandemias que hay en Colombia el doctor Bula es de Montería gracias familia mía es de Sagún Córdoba la familia un abrazo de Sagún Córdoba mi mamá mi mamá proviene de Tolú Sucre yo nací en Cartagena y en Barranquilla porque me Bogotan y sé por completo gracias a las amistades con Clara Eugenia por ejemplo un abrazo muchísimas gracias pero yo soy tan costeña como tú Carlos muy bien por eso hemos sido siempre buenos amigos así es lo que pasa es que no se nos nota un abrazo grande muchas gracias feliz noche para todos muchas gracias a Valentina Rincón a Rubén Darío Sánchez veo que estuvo Héctor como siempre muy muy buen juicioso acompañándonos Haroldo qué bueno verlo buenas noches doctora Clara como siempre excelente muchas gracias ese me pareció que era Flavio doctora Clara yo quiero informarle que en las elecciones sí doctora Flavio con los consejos locales de vendedores informales mi esposa y compañera de todos Empera Borges quedó elegida en la zona de Santa Fe la número 3 para que tengan conocido ese logro que tuvo nuestra compañera Empera y esposa gracias a la votación de todos los vendedores informales de San Vitorino para que tengan ese conocimiento gracias muy bueno muchas gracias a todos muy buenas noches hasta pronto hasta dentro de ocho días abrazo grande muchas gracias buenas noches hasta luego